Y por esa calle viven aquí a mí ¡Me abandonó! ¡Un grito mexicano, familia! ¡Un grito mexicano! ¡Un grito mexicano, familia! 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 ¡Un grito mexicano! ¡Un grito mexicano! ¡Un grito mexicano! Fue triste para mí, purita ilusión Hoy me parte el corazón de esta desilusión Seguro de nuevo mi cielo De mi vida que no me pleno Hoy este mundo se hagan Tu amor por mí No voy a lamentar que tenga soledad No voy a tragar la defensa Eso ya no me te merece Dime mi favor no es siempre Voy a celebrar que tú no me crees ¡Siempre! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!